Hola Hola Tu eres el que tiene a Neto Jutier Si Sueltalo o te mato Por que tendria yo que hacer eso Te voy a matar Chiquihurro Quien toma te llamas, da la guerra Te voy a matar Carapolla Quien es, donde estas Voy a matar a tu familia A la gente de tu familia A tus antepasados Voy a desenterrar a la gente que tienes enterrada Y lo voy a volver a matar Carapolla Yo me llamo Igor Como te veo te mato Deja de escribir por móvil Nieto o te mateo Carapolla Que hago en la puta Que tipo de contacto tienes Perdón, tenia que hacerlo Hola Si Giorgi 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 Soy yo Quien eres tu, que me estas llamando en numero oculto Me gustas Giorgi Giorgi Que eres Giorgi Me gustas Giorgi Vale, que te gusto, pero quien eres No nos podemos dar por culo si no me dices quien eres Es que te he visto en el gimnasio y me has gustado Bueno, pues yo que se, pero yo en el gimnasio no estaba eh No, si que estaba, si Si Pues no lo se Imbecil Pero que te has confundido eh Pero como que imbecil No se, que me esta llamando uno que dice que le gusto Imbecil Si Bueno y que quieres Que si, que te gusto y que Ya esta Ah, solo que te gusto, yo que se, concierta una cita o algo Imbecil ¿Por que me sueltas ahora? ¿Eh? ¿Santoyo? ¿Hola? ¿Santoyo? Si Imbecil Dis, disculpe Neto ¿Santoyo? Neto Si, soy, soy yo, Jaime Ah, Jaime Si Si, si, Jaime Santoyo Imbecil No se si esto se trata de una broma telefónica o genuinamente me esta insultando Pero le pido por favor que termine con esta broma O me comunicaré con las autoridades pertinentes Comunícate con mi verga, imbecil Señor, por favor, le Le pido que no me llame, no me llame mas Querían bromas telefónicas No me llame mas No me llame mas Estaba a punto de ir a tirar la basura en casa No me llame mas No me llame mas Yo no le estoy llamando No me llame mas Que no le estoy llamando imbecil Escuchame rata de cloaca Imbecil Te pido que por... No, 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 imbecil Tu No me llame mas Que no te estoy llamando animal No, me estas llamando y me estas molestando Que no... Has despertado a mi niño de la siesta, imbecil Pues... Tu niño y tu Son... Son una... Son unos suripantos Jaime Santoyo el carapollo Eso es pasar un limite Jaime Santoyo el carapollo No me llame mas Espero tenga un buen abogado porque pondre una denuncia El que tengo aqui colgado imbecil Su puta madre No la tuya No la tuya